hola qué tal bienvenidos a este canal como verán hoy los traje a una tienda es en walmart es aquí en la verdad no me sé la dirección de este walmart pero bueno esta tienda se llama prichos está dentro de walmart aquí me vine a ver estas cosas que yo tenía tiempo que quería yo venir y de verdad que me encontré con una variedad de cosas ahí están unos vasitos para tomar agua con su popote y también aquí están unos como saleritos para la pimienta también sirve sirve para la pimienta en la sal molida la sal este la sal perdón la cebolla molida ese tipo de cosas todo lo que sea en polvito es para eso sirven también aquí están para echar el aceitito ahí también están esas este aceiteras está bien bonito de verdad todo está muy bonito todo lo que ven aquí vale 22 pesos todo todo dijera una señora de un canal todo es todo este eso está muy muy bonito de verdad la cristalería está bien bonitas esas aceiteras son chiquitas también yo de esas me traje una me traje una de las grandes de verdad todo está bien padre los vasos esos están muy económicos al lado de otros lados esos también son para echar este condimentos esos son más grandecitos ese uno solo vale 22 y los más chiquitos de arriba igual valen 22 pero trae dos ahí están esos este frasquitos también como para echar el azúcar la sal todo lo que ven ustedes vale 22 pesos hay cosas más grandes hay cosas pequeñas yo por ejemplo me fui por por los más grandecitos que son los que me gustaron también aquí hay unos trapos de cocina este uno trae dos trapitos de cocina pues yo para mí sí sí conviene la verdad también miren ahí están unas botellitas están esos frasquitos que son para las velas unos vasos esos vasos para tomar agua para los niños unos platos de mickey mouse esos son unos tequileros parece que traía cinco tequileros y 22 pesos ahí están unos para poner las velas de verdad es una variedad esas velas vuelen bien rico de verdad también valen 22 pesos esas velas este duran mucho unas de vainilla y las había de manzana canela y había de lavanda también habían unas cositas que son como unos palitos para poder echar este echan aromita parece también estaban esas piedritas es piedritas es como para echarlas a las peceras también habían unas velas de quesito esas velas chiquitas la verdad para mí se me hizo bien al precio que están esas son para este meter velitas también para las velas esos también yo después o como así que ahorita se graba este editando me arrepentí de haber no haberme traído una una vela este una vela una como una macetita para velas la verdad estaban bien bonitas también hay miren ahí hay accesorios para para las niñas hay peinecitos yo ahorita estoy recordando que tenía que comprar un peine para mi niña y no lo compré ahí también hay toper citos que valen 22 pesos la verdad los toppers si convienen los más grositos hay uno que trae varios toppers citos que trae tres toppers y valen este 22 pesos eso está súper bien está grueso y si lo aguanta el microondas también estaban unos que estaban de 2 por 22 pesos la verdad este les pido una disculpa si mi cámara y todo eso se ve así lo que pasa que estaba yo grabando con mi bebé mi bebé la tenía yo en brazos y por la verdad no puede yo agacharme bien y grabarles bien agarrar cada cosa y enseñarles bien voy a tomarme mi tiempo y voy a empezarles a grabar este a las tiendas aunque no me compré yo nada pero mínimo que pueda yo ir a grabar lo que pasa que como les platico que a veces no me da tiempo pues no puedo ir entonces y me da más que nada también me da miedito que se me vaya se me vaya a descargar mi teléfono entonces pues no puedo así como quiera ir a grabarles pero miren ahí esas este coladeras también están están súper bien la verdad hay un hay unas cucharitas que también son dos cucharas grandes y valen 22 pesos esos ahí están unos jarroncitos traté de agarrar lo más que pude lo que pasa que como había mucho crist mucho vidrio o sal cristalería la verdad sentí yo que iba yo a tirar algo con mi bebé y como estaba dormida pues no la quería molestar miren por ejemplo ahí están esos trastecitos esos son como para echar accesorios así de de no sé de así aretitos o cositas así también están unas canastitas están unas canastitas macetas todo vale 22 pesos todo todo vale 22 están unas macetas están las pinzas miren esos son para poner la servilleta ese es para poner la servilleta de la cocina ahí están unas pegatinas esas son pegatinas bueno ya les he dicho que son pegatinas que este hay una variedad de ellas parece que todo de todo eso llegan colecciones o sea son varias cosas miren ahí están unos trases para las cucharas para los cubiertos y eso ahí está una cuchara también que vale 22 pesos y está súper bien esas son como para las salchichas me imagino porque tiene la forma de unas salchichas esos son unos frasquitos que pueden echar diamantina y hay sirven perfectamente para la diamantina esos son unos yurex esos son unas pegatinas para los libros también para ponerles nombre hay una variedad de cosas ahí este lo que me gustó fue eso que hay este suficientes cosas y pues ahora sí para la escuela trae unos plumones y pues la verdad si van en la pena también los lapiceros los lápices las calculadoras también los cuentos las libretas hay una variedad de papelería también es lo que me gustó que hay una variedad de papelería y cuentos de ahorita que les piden en la este en la escuela cuentos casi por lo regular les piden los preescolar ahí también hay unos este cuadros para ahora sí para poner las fotos ahí bonitas hay chiquitos grandes medianos la verdad valen la pena 22 pesos yo sentí que valen la pena me gustaría también comprar unos cuadritos unas alcancías también ahí hay todo vale 22 me gustaría poner unos cuadros en la pared así como que decorar no sé tengo muchas ideas y espero cumplir esas ideas y pues ahora sí todo es echarle ganas y trabajar ahí hay este una variedad así de accesorios para los niños que jueguen relojes alcancías unos llaveros también están unas lapiceras para la siguiente que vaya yo les voy a grabar con con calma lo que pasa que yo no iba yo a eso yo voy a buscar otras cosas entonces pues ya aproveché para grabar porque me encantó ver todo eso y no sé me gustó ir a esa tienda entonces aunque vaya yo una sola vez por mes pero pues voy a tratar de ir lo más que se pueda ahora sí no salgo bien por mi bebé porque pues todavía está pequeña no puedo salir como quiera también hay una variedad de cosas como para fiestas hay globos esa bolsa de globos sentí que trae suficiente como para 22 pesos trae suficiente también hay unas bolsas de regalo me gustó mucho esas bolsas de regalo me gustó mucho porque son grandes no son pequeñas entonces está bien para el precio que cuestan está bien hay pequeñas hay grandes hay del tamaño que ustedes gusten y es un cartón duro miren ahí también hay cuadros están bien bonitos la verdad me encantaron los cuadros yo sé que poco a poco voy a comprarme no sé de dos en dos cada que vaya yo me voy a comprar uno y si llevo me voy a comprar dos así también hay hay tijeras y pues en la parte de abajo hay cotonete solo que no me puedo agachar por mi bebé miren también hay ahí como un tipo sacudidor o para secarse las manos está perfecto vale 22 pesos también también hay así como accesorios para herramientas perdón herramientas para trabajo ahora sí del hogar hay pinzas este no sé hay pilas también hay este cinta de islar hay cables extensiones llaves parece que es para el taladro eso la verdad no sé para qué son esas llaves pero miren ahí también está eso también hay una variedad de cosas hay hay este trastes hay para las mascotas también y pues bueno también aquí me pasé al lugar de accesorios accesorios perdón para este el cuerpo ahí está revuelto la verdad este hay para maquillarse hay para depilarse hay accesorios para que jueguen los niños hay para corte de pelo hay cepillos de dientes hay para los zapatos hay una variedad de cosas hay una variedad de cosas ahí lo que pasa es que todo está revuelto pero si hay una variedad de cosas me imagino que cada que es una temporada apilan todo para poder sacar la temporada de como ahorita que se está perdón ahorita que se viene de otoño este es una temporada entonces sacan todo lo de esta temporada me platicó la señora de que estaba ahí este acomodando las cosas que va a llegar la temporada de halloween y sacan bueno así me dijo este aquí en méxico pues no usamos mucho la palabra de halloween pero así me comentó entonces me dice que sacan los vasos de jack platos y todo ese tipo de cosas este pues me imagino que ahorita pasando septiembre sacan eso o otoño y bueno también ahí les digo que hay una variedad de juguetes la verdad si está padre y ahí está mi chiquita que ya estaba chocada porque ya se había bochornado muchísimo y ya miren ahí estaba desesperada ahí está me estaba muy platicona y por eso dije no pues le voy a hacer una toma miren ahí está estaba muy platicona y dije no pues no solo que sí le quité el audio al video porque este ahí hay mucha gente hablan los niños ponen música y entonces pues no puedo poner ese tipo de audios en el video miren ahí está lo de mascotas de de lo de mascotas perdón lo que es para mascotas este la verdad yo sí lo vi súper bien hay muchas cosas que están buenas este y están grandes la verdad vale la pena por ejemplo los trajecitos para vestir los perros los gatitos no sé una variedad de cosas hay accesorios para ponerle a los animales como las correas y todo ese tipo de cosas los platos para que coman no sé parece que hay también champú yo le vi unos champús o algunos jabones o algo así miren también hay jabón para manos hay cremas champú este parece que hay como un tipo glicerina o algo así miren todo eso también vale 22 pesos cada todo lo que encuentren ahí cada cosa vale 22 pesos y pues bueno miren como verán les puse una variedad de cosas traté de poner lo más que vi ahora sí ahí a mi alcance porque les comentó le platicaba yo que llevo a mi bebé entonces no puedo todo no puedo agacharme para grabarles bien agarrar las cosas qué tal si agarraba yo una cosa sentí yo que se me iba a caer algo de cristal y así entonces nada más les puse ahí este prichos está dentro de walmart miren ahí están los vasos también de calaveras este están muy bonitos la verdad están bien bonitos no es lo mismo verlos aquí en 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 el vídeo que verlos en persona de verdad están bien bonitos esas plantitas no sé cómo se llaman ese tipo de plantitas pero esas macetitas son de 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 las que se rompen no son de plástico pensé que era de plástico también miren ahí están los vasos los vasos para el agua para el café este frío esas copas también bonitas la verdad también padres copas sólo habían esas dos dice la señorita que que ya habían llegado a varias cosas así pero que ya estaban este agotando miren ahí están los vasos todo eso vale 22 pesos también bueno no todo verdad una sola pieza miren ahí están esas tazas están esos para decorar hacer decoraciones esos floreritos todo ese tipo de cosas vale 22 pesos cada pieza ahí están también esos floreritos esos son unos floreros son para hacer unas decoraciones de su cocina de su sala de su de donde ustedes gusten miren también están ahí ese esos vasitos volví a regresar a los vasos porque este hay muchos que pues no ahora sí al principio no se ven esos son unos floreritos y esos son para echar el azúcar son diferentes a los que les enseñé también vale 22 pesos y también tienen un súper este un súper este cómo se llama están ahora sí grandecitos un súper tamaño tiene buen tamaño miren ahí está lo de ya bueno ahí les mostraba yo ahí está mi hija que estaba viendo unas máscaras miren les mostraba yo esa esa colección de ya y el cadáver de la novia miren ahí están bien padres la verdad mis niñas estaban encantadas de estar en esa tienda está muy padre toda esa colección yo me imagino que ya ya salió mucho porque ya se veían pocas cosas pero se veían bien padres miren esa tetera que está ahí abajo ya no le alcancé a grabar me alcancé a grabar a mi niña ya no le alcancé a grabar porque estaba hasta abajo y tenía yo mi bebé entonces ya no la grabé no yo se los juro que como tengo ganas de una tetera así están preciosas pero si sean caritas miren ahí también nos pasamos con lo de otoño también ya es poco lo que queda ya me decía el muchacho que ya es poca la variedad que hay pero la verdad están preciosos esos cojines ahí anda otra vez mi chiquilla estaba estaba probando todas las máscaras miren ahí está lo de otoño la verdad está bien precioso todo eso yo de verdad que me encantaría decorar este mi cama aunque sea porque sala no tengo pero mi cama de otoño miren son cosas preciosas es que a mí me fascina otoño yo soy feliz con lo de otoño esas calabazas la verdad cada una si están caritas porque si la verdad están caritas bueno aquí en méxico están caras vale cada una 50 pesos 49 pesos miren esas y esa cada una vale 169 pesos ese es un arreglito así la verdad que hasta yo también lo puedo hacer y está en 200 pesos 199 pesos también están esas calabazas hechas de tela están en 199 pesos y bueno también aquí miren estos ramitos estas cositas valen 169 pesos están muy pequeños la verdad mejor eso yo lo haría yo compro las flores sueltas y yo las hago miren esa es una guirnalda también ya no alcancé a grabarla bien porque estaba un muchacho ahí también miren están estos esqueletos ay a mí como me encantaría decorar mi casa algún día sí pero están carísimos la verdad yo no gastaría yo ahorita en uno de esos ni después no sé están muy caros no hombre y aquí se los llevan yo creo me imagino que lo pongo y se los llevan los niños van a pensar que es para jugar miren también está bien padre ese que es este un esqueleto la verdad está bien bonito para decorar esas calabazas también esos están 899 pesos y bueno llegamos a la casa ya es de noche llegué la verdad bien cansada este no puedo cargar mucho a la niña porque me duele mucho mi espalda y pues ahora sí ya también se ha hecho con la tienda esa tienda donde fuimos es muy muy barata este es es prichos entonces este yo había yo ido pero la verdad no había surtido entonces no había así como cosas surtidas y esta vez que fui este había muchas cosas que yo veo en unos canales y dije será que si habrá todo vale 22 pesos todo 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 vale 22 pesos entonces este yo lo que compré fue esto esto fue esto fue lo que yo compré las tazas estas están en 22 todo cuesta 22 las velas todo 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 vale 22 estos toppers estos son para la comida de mis niñas porque éste tiene éste está dividido estos también vale 22 todo esto es para un vídeo que voy a hacer esto vale 22 son dos trastecitos esto vale 22 es una esencia así para para aroma estas tazitas también compré tazas porque la verdad no teníamos tazas para tomar café también compré esta vela también vale 22 pesos todo vale 22 miren también estos estas valen 22 22 todo vale 22 entonces eso fue lo que compré le agradezco a esa a esa persona que me ha apoyado bastante apoyado mucho el canal y ahora este no sé cómo sentirme sentirme muy agradecida con ella porque gracias a ella este yo compré las cosas que quería yo para mi cocina que de verdad era una cosa que yo estaba yo este pues en algún momento esperando una oportunidad que yo tuviera yo o así este en comprar las cosas que quería para mi cocina porque una cocina bonita este te motiva a tener tus tú 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 este cómo se llama tu autoestima todo se siente bien bonito no sé pero yo así me siento entonces este gracias a a esa esa persona que que apoya bastante el canal y bueno aquí les dejo este vídeo ojalá y sea de su agrado espero y algo les sirva de ese vídeo ese pichos está en walmart está por plaza cristal la verdad no me sé la dirección les agradezco mucho por haberme acompañado pasen a visitar el canal de la señora mercedes la encuentran como en la cocina de mercedes gracias a ella yo tengo estas cosas y en algún momento alguno de ustedes de sus suscriptores será el afortunado muchas gracias por haberme acompañado y les deseo lo mejor del día adiós y